Me casó que me rompí el orto Y ahora estamos viendo el suicidio de Mario Se nota que están al pedo, vieja Cuidado la piedra Para acá, Mario, para acá Te va a ir al agua ahí, eh A ver, te empujo allá, a ver Para acá adentro ¿Sabes? No sé la medición acá arriba Dobla para la derecha, eh Dale, pasa, eh Dale Gracias, eh La escuela